El Scrappy compa, si no más Su compa Víctor Rivera, sí señor Ay, yo no voy a decir nada porque mi papá es el mero mero de la plaza No sabes con quién te metes Calete mi papá Mi papá está bravo, putero Se subió a la Mojave, mírala pero no te claves Está súper bonita, al igual sus amigas se ven de arranque Le gusta la lavanda, con corte no más bonos Ya está buena la party pidiendo un perilloño Necesitan aquí a las que me ven legrigana Bailan como la Riana, bellas como Tatiana Caile, vente, súbete a mi troca Tres de Lara Azul se mira que está bien loca Con un bucano, quieren cookie a la roca Se miran llegando, siempre andan estrenando Pura rapa de marca, el billete andan gastando Vestido azul, zapatilla roja Lentes Gucci, bien melicona Me les presento, soy el Sabuchona Vela y Pisa, yo soy la patrona ¿Qué? ¿Que no sabes quién es mi papá? Es el mero mero de la plaza Yeah, no cualquiera le capea Se mira bien machín cuando camina por la acera La han visto en un antro empinando una botella ¿Quién diría dónde se encuentra la doncella? Simone y claro, la vieron con sus amigas arriba de un camaro Allá en el Sinaloa, unas picas se echaron Le hablaron a la pepada y en el after terminaron Oh la la, y si a esa le gusta Que yo le den con sus amigas Que se la moja ve, empoderada de que las pare Pues si las paran Pues si las paran Y si las paran Y si las paran Los polis tiran la charola en caliente La el siso tan potente Muchacha de él no hay pendiente Todavía no dice mi jefe Hawaio film Pura prueba presa que me pasa en la URUS No sé como tú que las miras en el YouTube Y esos gorditos que parecen manjubú En los antros me ven y me mandan la champú Ay, ya sabes que sí hay Me vengo de la nieve y yo produzco del ice Aquí no te comparen ni conoces el rival Meca, yo, reina, yo, tú jodido Domingo en la mañana y siguió el cotorreo Arriba del guete más afueron de paseo Un día disponible con música y con bajeo Sacaron la maleta y el bikini se pusieron Bailaban despacito y eso ya todos lo vieron Querían el pastel pero no se lo comieron Yo soy una perra Pero no de las que ladran De las que mueren Se subió a la mojave Mírala pero no te claves Está súper bonita Al igual sus amigas y se ven de arranque Le gustan a la pata Con corte no más no no Si es tan buena la party Pide un don peri ño ño Yeah, ya te la sabes como se menea Se agarra despacito y mueve la La cadera es la curva peligrosa de la carretera Dejarla de cerquita mi corazón se acelera Parece un Lamborghini cuando agarra carretera Así mami dale que eso es lo que quiero Se baja despacito y pégate hasta el suelo Pecero tráigame un vasito con hielo Pa' hacerme un brusquito con la rubia que yo quiero Ahorita van a llegar hasta naves espaciales Y mi tío tiene un puesto de punteros Te va a cargar la verdulaga La, 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 la Es suya la Mojave Quítate suena Chau 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 Gracias.